La temporada de media veda de caza arrancaba en Segovia el pasado martes con pocas expectativas ante la ausencia de lluvias y la mala situación en el campo. Las expectativas son un poco pesimistas, bastante pesimistas. Está el campo muy seco, se ha recogido la cosecha muy pronto y con la sequía tan enorme que hay, la caza en la media veda, las expectativas son muy negativas. Pero bueno, habrá que salir al campo e ir con los amigos y siempre con positivismo. A pesar de estas circunstancias extremas, el procedimiento a seguir cuando salen al campo es el mismo dado el comportamiento de las especies. Cuando empezamos a primera hora se tiende a coger los trigos cerca a las cunetas, porque la codoní siempre se refugia y de noche sale a comer y a primera hora siempre está cerquita. Cuando empieza a calentar lo que hace es meterse a los canales donde tiene refugio, tiene frescura, pero este año ha sido terrible, este año ha sido de los años peores, con la sequía y está todo muy seco y este año es terrible, para la codoní muy mal. En esta media veda pueden abatir especies como la codorní, tórtola común, panoma torcat, burraca, corneja y zorro. Conejos solamente en los cotos de caza total o parcialmente ubicados en los términos municipales incluidos. Aunque estos días son un poco de exploración, ya que por ejemplo, codornices hay pocas. En plan de codorniz siempre ha sido, no es de las provincias más fuertes, yo cazo mucho en la zona de Burgos, la zona de la Bureba y esa sí que es una zona fuerte. Pero bueno, tiene otras cualidades, tiene muy buena perdiz, muy brava y luego tiene conejo y liebre que por la otra zona donde cazaba yo escaseaba bastante. De codorniz muy flojilla, muy flojilla, muy flojilla, muy poca, muy poca, pero bueno, sí que de codorniz poca, pero de otras especies esta mañana hemos visto algunas más. Bueno, esto es como todo. Ya veremos a ver de aquí a que empiece la general o cómo evoluciona esto. Cambia mucho porque hoy hemos salido a lo mejor en ninguna y llegas al próximo día y te las encuentras. Esto es un acertar. La fecha de cierre de esta campaña no podrá superar el 17 de septiembre. También hay otras normas que deben tener en cuenta, como que el número máximo de piezas a cobrar por cazador y día se fija para la codorniz en 30 y para la tórtola común en 6. Lo fundamental es tener un buen animal como acompañante. Los perros, pues esta perra son la madre, la hija y el otro que le tengo ahí viviendo agua y son español bretón, tiene 8 años la madre y estas tienen 5. Y nada, pues llevo toda la vida con ellos y viven conmigo en casa, o sea que son como un cojín en casa. Son características para mi ver que sean polivalentes. Yo en el coto, en el terreno que cazo, pues la codorniz hay poca, pero tiene que ser polivalente, que le da al conejo, que le da perdiz. Y sobre todo yo busco un perro para mí, para mí que sea bueno en el campo y bueno en casa. Es lo que busco, porque aparte de ese trabajar en el campo es un compañero mío de vida. Están en mi casa conmigo. Y conocer bien el coto, donde uno se mueve. Yo llevo cazando unos 10 años y tampoco he visto una, la evolución ha sido pequeña en estos últimos 10, 12 años que llevo yo cazando. Por lo que yo vivo sí que se ve bastante compañerismo y bueno, pues aquí en este coto, pues salimos, hay unas buenas manos, unas buenas cuadrillas. Y la caza es un motivo de juntarnos los amigos y de pasar un día en el campo y disfrutar del campo y cuidar el campo. En esta ocasión no se marcharon de vacío y pudieron disfrutar de una jornada agradable en el campo, aunque con el sinsabor de una temporada que no se espera muy prolífica.